Caja de transmisión Koblenz Engrane riñón, biela, engrane cople, flecha de agitador, funcionamiento Ahí tenemos el sin fin, el engrane corona Una vez lavada, se le cambia el aceite, por un aceite de nivel de 140 El nivel debe estar a tres cuartos del engrane La viscosidad del aceite es 140 Le pondremos un poco de silicón alrededor de la junta Para poder sellarla nuevamente Una vez puesto el silicón, le daremos una pintada a la tapa carter Armaremos y dejaremos secar Debe que de suave para que se pueda deslizar Música Música Música